Recientemente se han cumplido 115 años del fallecimiento... ...de don Marcelo Espínola, declarado beato por San Juan Pablo II... ...en el año 1987, su legado está en obras... ...que nos acercan a instituciones muy queridas por todos nosotros... ...como las esclavas del Divino Corazón... ...institución a la que pertenece nuestra invitada de hoy... ...don María Medina. Bienvenida a nuestro programa hermana... ...muchísimas gracias, yo vengo con muchísimo gusto... ...porque se trata de hablar de don Marcelo. Bueno, usted está encargada de la gestión de los archivos... ...de los fundadores de su congregación... ...y conoce por tanto muy bien el personaje... ...que nos reúne esta mañana... ...¿qué faceta de don Marcelo destaca por encima de todos?... ...¿cómo nos lo presentaría? Don Marcelo es un hombre que... ...desde muy pequeño... ...quiso y aspiró a ser santo... ...es una faceta que es muy llamativa... ...si no es de ser santo, ¿para qué quiero la vida?... ...eso la que le acompañó siempre... ...y toda su personalidad la cifró... ...en una devoción profunda al corazón de Cristo... ...donde descubrió en ese amor de Cristo... ...el eje de toda su espiritualidad... ...todo lo que hizo, todo lo que pensó... ...todo lo que sintió... ...todo lo que se dio... ...todo iba gobernado, iba dirigido... ...a glorificar ese corazón de Cristo... ...ese amor de Cristo... ...es el apóstol del amor de Cristo. Obispo, mendigo, abogado de los pobres... ...estas son algunas de las denominaciones... ...que hoy, 115 años después de su fallecimiento... ...sirven para definir realmente a don Marcelo... ...todas ellas nos hablan de un obispo muy cercano... ...preocupado por las condiciones de vida... ...del hombre de aquel momento, de su tiempo. Totalmente, fue un hombre... ...como diría hoy el Papa Francisco... ...un hombre en salida... ...un hombre que no vivió para sí... ...y sobre todo vivió para los pobres... ...hay momentos álgidos en esa entrega a los pobres... ...porque esto fue... ...está totalmente constatado... ...que vivió para ellos... ...y que acudían a él... ...pero hay dos momentos fundamentales... ...uno fue en Coria... ...cuando se declaró la peste, el cólera... ...cuando visitó a las urdes... ...lo que le ganó la cruz de Isabel la Católica... ...y otra fue... ...cuando en Sevilla en 1905... ...el era ya anciano... ...salió con 50 grados a pedir... ...por la hambruna tan enorme que se había declarado... ...y ya después de haber hecho todo lo posible... ...y de haber acudido a todos los gobiernos... ...al extranjero, a todas partes... ...decidió ir a pedir... ...por todo el mercado de la encarnación... ...todo eso se lo recorrió... ...pidiendo a 50 grados con la junta... ...que había nombrado para eso... ...entonces realmente se ganó... ...su título... ...el arzobispo de los pobres... ...el arzobispo mendigo... ...pero su dimensión social... ...esta mirada sensible a la pobreza... ...nace seguramente de una espiritualidad... ...muy, muy concreta... ...¿dónde surge esta vertiente caritativa... ...de este abogado, sacerdote, obispo y además cardenal? Yo en don Marcelo creo que todo arranca de lo mismo... ...del convencimiento... ...del amor de Jesucristo... ...entonces él vive... ...como vivió Jesucristo... ...para los demás... ...para los hermanos... ...ahora mismo la Tutti Fratelli del Papa Francisco... ...está diciendo eso... ...que tenemos que vivir para los demás... ...que somos hermanos... ...que somos realmente hermanos... ...y eso lo tenía él totalmente... ...metido en la entraña y en la médula de su vida. Bueno, Luz María, como comentábamos al inicio de esta entrevista... ...ya ha llovido mucho desde aquel 1987... ...cuando San Juan Pablo II declaraba beato... ...a Marcelo Espínola... ...para que suba a los altares... ...como santo hace falta un milagro... ...y de eso sabe usted algo. Pues bueno, sí... ...realmente... ...desde 1987... ...que fue la beatificación... ...don Marcelo ha seguido haciendo favores... ...más grandes, menos grandes... ...unos no han llegado a buen puerto... ...por distintas razones... ...y ahora mismo... ...teníamos un favor... ...hecho además... ...muy bonito... ...hecho en San Fernando... ...en la parroquia castrense... ...donde él está bautizado... ...y la persona a la que le ha hecho el favor... ...es hija también de militares como él... ...y perteneciente... ...a esa parroquia... ...a mí personalmente eso me hizo... ...me hizo muchísima ilusión... ...y dije yo, bueno... ...esto también puede ser providencial... ...entonces... ...ha habido un interés por parte de esta persona... ...en tan segura de que don Marcelo le ha hecho el favor... ...se ha comprometido totalmente... ...a mover todo lo que hay que hacer en torno a esto... ...entonces... ...ya han movido médicos... ...pruebas... ...entrevistas... ...sacerdotes... ...ha hecho de todo... ...y por fin... ...bueno pues... ...ese favor... ...parece que tiene visos de posibilidad... ...y porque... ...es presunto... ...mientras que Roma no diga lo contrario... ...es presunto milagro... ...y entonces... ...hemos tenido ya... ...el proceso... ...hemos tenido el proceso... ...del milagro... ...que tiene dos partes... ...una sesión de... ...de apertura... ...y una sesión de clausura... ...entonces... ...en diciembre... ...el 18 de diciembre ha sido la... ...apertura del proceso... ...y ahora... ...el día 19... ...que era el... ...el día de la canonización... ...que será el día... ...de San Marcelo si Dios quiere... ...ha sido la clausura del proceso... ...ahora mismo ya... ...el portador... ...lo lleva a Roma... ...y a la Sagrada Congregación... ...para la Causa de los Santos... ...y ya... ...Roma... ...estudia eso... ...entonces ahora... ...lo que nos toca es... ...pedir... ...que... ...tener mucha paciencia... ...y pedir... ...que realmente... ...Roma... ...confirme... ...que verdaderamente... ...ha hecho un milagro... ...y en ese caso... ...pues tendremos la canonización... ...pronto o tarde... ...eso Dios lo sabe... ...bueno pero díganos hermana... ...estamos cerca de ver... ...la imagen de don Marcelo... ...en la balconada... ...de la Basílica de San Pedro... ...mira yo... ...diciendo lo que he dicho... ...porque hay que esperar... ...al veredicto de Roma... ...yo tengo... ...una corazonada... ...y una... ...esperanza muy grande... ...porque he visto... ...tanto interés... ...en esta persona... ...tanta fe... ...ha recuperado la fe... ...la había perdido... ...por circunstancias... ...personales... ...de un accidente... ...de su familia... ...he visto... ...tanto interés... ...tanto... ...tantas premoniciones... ...en ese sentido... ...que... ...yo... ...pienso... ...que sí... ...pero... ...Roma locuta es... ...causa finita es... ...hasta que Roma no hable... ...bueno otro signo... ...que da que pensar... ...Dos María... ...por estas cosas de la pandemia... ...ha sido... ...un arzobispo de Sevilla... ...el emérito en este caso... ...don Carlos Amigo Vallejo... ...el que presida... ...la clausura del proceso... ...del presunto milagro... ...para la canonización... ...de quien también gobernara... ...la diócesis de Sevilla... ...totalmente además... ...que quería muchísimo... ...a don Marcelo... ...eso ha sido un signo... ...muy bonito... ...porque... ...durante todo el... ...tiempo que ha sido... ...don Carlos Amigo Vallejo... ...arzobispo de Sevilla... ...hemos tenido un contacto... ...yo personalmente... ...no porque no estaba... ...pero... ...hermana Concepción Montoto... ...que ha sido... ...promotora de la causa... ...también de la madre fundadora... ...y ha trabajado... ...y conocía... ...muchísimo más que yo... ...a don Marcelo... ...porque... ...ella vivió en el Correo de Andalucía... ...en el periódico fundado por don Marcelo... ...pues... ...ha sido... ...ha sido realmente... ...una... ...una cosa permitida por Dios... ...que... ...que nos ha gustado a todo el mundo... ...mucho también... ...imagino que todas estas noticias hermanas... ...están viviendo de manera muy especial... ...dentro de la congregación... ...pues mira... ...con muchísima ilusión... ...con muchísima ilusión... ...eh... ...todo el mundo... ...tú me preguntas... ...que dentro de la congregación... ...pero yo te diría... ...y fuera de la congregación... ...no te puedes... ...imaginar el día 19... ...no paré... ...en el teléfono... ...de recibir felicitaciones... ...pero la congregación... ...concretamente... ...el gobierno general está... ...apoyando totalmente... ...esto... ...porque realmente son quienes llevan el proceso... ...y la congregación vibra... ...desde Japón... ...Argentina... ...Brasil... ...Paraguay... ...por donde andamos las esclavas... ...y volviendo al personaje... ...y lo que supuso en su tiempo... ...se observan algunas coincidencias... ...¿cuál habría sido... ...la actitud de don Marcelo... ...en medio de una crisis... ...como la que padecemos ahora... ...porque ahora tenemos un entramado social... ...muy grande... ...pero entonces no... ...pues mira... ...como he visto cómo ha vivido otras... ...como vivió la hambruna... ...como vivió el cólera... ...se hubiera implicado totalmente... ...en favor sobre todo de los pobres... ...hubiera dejado el palacio arzobispal... ...para la gente que no tenía hogar... ...porque ya lo hizo en Coria... ...no sé... ...lo que hubiera imaginado... ...lo que hubiera inventado... ...pero lo que sí estoy convencidísima... ...es que don Marcelo... ...se hubiera implicado totalmente por la causa... ...y hubiera implicado a toda su archidiócesis en esto. Don María, vamos a seguir muy de cerca todo este proceso... ...que esperamos nos termine citando más pronto que tarde... ...en Roma... ...muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Puedo decir algo? Es que yo siempre que hablo... ...de don Marcelo me quedo con la impresión... ...de que... ...bueno, hablo desde el corazón... ...pero... ...él es una figura poliédrica... ...polifacética... ...es un hombre desconocido... ...de verdad... ...de todo lo que hizo y todo lo que supuso... ...entonces... ...yo les invito a ustedes... ...a descubrir a don Marcelo... ...en todo lo que hizo por la formación del clero... ...por la evangelización... ...por la educación como senador... ...por los pobres... ...por los obreros... ...por toda la cuestión social... ...por los laicos en la vida pública... ...con aquella liga católica... ...los congresos católicos... ...y un etcétera muy grande... ...pero ya esa parte... ...ya será para otra ocasión que me inviten... Seguro que sí, hermana... ...muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!